La Corporación Deportiva Los Paisitas y Pony Malta Con la organización de vigor, la fuerza de los eventos Y el patrocinio de Producciones Vivache y Club Deportivo Xcoli Presentan Pony Fútbol Sonal Bogotá Con la participación de más de 70 delegaciones Representando a los principales clubes deportivos de la capital Se realizó el Congreso Técnico y Sorteo del Zonal de Pony Fútbol Bogotá 2015 La ceremonia fue sobria, breve y definitiva Para conocer la ubicación de los equipos en los 11 grupos iniciales Y por supuesto, la expectativa más grande Conocer los rivales que enfrentarán en la primera fase del Zonal Los asistentes tuvieron ocasión de escuchar los mensajes de motivación De grandes figuras que nacieron para el deporte En el Pony Fútbol, el torneo infantil más importante de América Cada vez queremos involucrar más a esas grandes estrellas Para que los niños lo sientan más cerca de ellos Y ahí está la grandeza de este torneo Porque Pony Fútbol es diferente No solo porque tienen los mejores jugadores Entrenados por ustedes, por todas las personas que están aquí Sino porque esos grandes jugadores son formados como personas de bien El encuentro sirvió además para hacer entrega del botín de oro Al goleador del Zonal 2014 Luis Gabriel Martínez del equipo Alcent Bolton Que recibió su delegado Enseguida, las balotas conteniendo los nombres de los equipos participantes Fueron seleccionadas al azar Igual que su correspondiente grupo y posición de arranque 78 equipos de Bogotá Divididos en 11 grupos Inician su recorrido hacia Medellín Solo uno de ellos llegará Darle la bienvenida Esta es una experiencia hermosa Y Pony Malta los apoya un montón Comienza un nuevo sueño En el Zonal Pony Fútbol Bogotá 2015